¿Qué va a comer esa hueá? Una parte de los hueones se come Saluda a la cámara amigo Hola Sueltame hueón Iba a una cita importante Oh bichos culiados Los bichos culiados son del terror Esas hueás también Consuman esa moto ¿Le enfoca bien en los siglos? Algo No se enfoca muy bien